No miras con amor Que no importa mi pasado Que todo está bien Que crees en mí Sabes bien quién soy Conoces todo de mí Me das vida y fe Quiero alegrar tus días Vivo por fe, vivo por tus sueños Todo es posible si estoy contigo Tu luz me llega llevándome más a ti Vivo en tu gracia por tu poder Tu sacrificio vida nos dio Hoy celebramos juntos la salvación No miras con amor Que no importa mi pasado Que todo está bien Que crees en mí Sabes bien quién soy Conoces todo de mí Me das vida y fe Vivo por fe, vivo por tus sueños Todo es posible si estoy contigo Tu luz me llega llevándome más a ti Vivo en tu gracia por tu perdón Vivo en tu gracia por tu perdón Tu sacrificio vida nos dio Hoy celebramos juntos la salvación Vivo en tu gracia por tu perdón Vivo en tu gracia por tu perdón Todo es posible si estoy contigo Vivo en tu gracia por tu perdón 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 Tu sacrificio vida nos dio Hoy celebramos juntos la salvación